Creo que sumar es la llave, estoy convencida, para que tengamos un gobierno progresista durante la próxima década. Pero no solamente eso, y lo digo de verdad. Sumar es la llave para que tengamos una coalición progresista en nuestro país. Y como estoy convencida de ello, os pido que lo reflexionéis. Que si pensáis que podéis sumar, que os animéis, que deis un paso adelante. No os necesito yo, os necesita el país, os necesita vuestra comunidad autónoma, os necesitan vuestros hijos, vuestros nietos. Necesitamos, sí, que deis un paso adelante. Da igual de las procedencias de las que vengamos, da igual lo que pensemos, porque sé muy bien también que lo que nos une es un proyecto de país. Y estoy completamente convencida que si las gentes comparten el proyecto de país que estamos esbozando, sin lugar a dudas, todas las gentes de bien de este país van a tejer este proyecto que es colectivo. Es un proyecto artesanal. Lo estamos haciendo con la gente normal. No somos un partido político. Sois vosotros y vosotras. Y os pido, sinceramente, que deis un paso adelante. Que contribuyáis como podáis. Pero desde la convicción de que solamente, si sumamos, vamos a impedir que gobierne el partido del odio. Yo me voy a dejar la piel para que no gobierne el partido del odio en mi país. Gracias. Gracias.